¿Ya te diste cuenta que ese botón no es parte de tu stunt? ¿Estás enojado? ¿Te herí el orgullo porque pensaste que ya habías ganado? ¡Claro que yo no lastimé nada! Porque simios como tú no tienen orgullo Ese comportamiento es el que te define como simio ¡Lo que te lastimaré será la cabeza! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No te perdonaré ¡Golooo! ¡Aro,ro,ro,ro,ro,ro,ro,ro! ¡Aro!